Recoge el título Su esposa, Doña María del Carmen Moraleda González Excelentísimo señor presidente Ilustrísimo señor alcalde de Corporación Municipal Estimadas señoras y señores Solo muere de verdad quien no deja un buen recuerdo Este proverbio persa se cumple para nuestra familia y amigos en actos como el que hoy tiene lugar ¿Qué sentimientos expresaría Carmelo en estos momentos? Gratitud Gratitud hacia cuantos han apoyado esta iniciativa y la han hecho posible Cariño El mismo cariño que cada fin de semana le hacía regresar a su querido Arguineguín Para reencontrarse con su familia, con sus raíces Con sus ideales, con sus amigos, con su mar Y orgullo Orgullo por compartir este reconocimiento con Tara y David Deportistas a los que valoraba, admiraba y disfrutaba con sus triunfos En nombre de toda la familia, amigos, compañeros y en el mío propio Agradecer las muestras de afecto y respeto que nos permiten seguir teniendo muy buenos recuerdos de él Muchas gracias por todo Aplausos Aplausos Aplausos